La Fiscalía General del Estado, a través de elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigaciones, ellos adscritos al grupo de homicidios, hacen la detención de quienes responden a los nombres de Irán Segovia Mesa, de 26 años de edad, Gustavo Benavente Hernández, de 25 años, y José Hugo Pichardo Vallejo, de 23, todos con homicidio en lo que es en el poblado La Flor, este perteneciente municipio de Durango, vinculado por el delito de homicidio en agrave de quien respondiera al nombre de José Julián Ortiz Pérez, de 25 años de edad, quien falleció a causa de un traumatismo de cráneo severo. El hecho ocurrió el día 7 de junio del presente año, cuando José Julián sale de su domicilio con destino a la calle Zacatecas de la Colonia Morga, aquí en esta ciudad, lugar en donde fue citado por los ahora imputados, quienes con lujo de violencia, por problemas de venta de droga y de dinero, lo suben a un vehículo de la marca Toyota Línea Cambry color guinda, para después llevarlo a un domicilio ubicado en lo que es en la Colonia Luz y Esperanza, donde minutos más tarde lo comienzan a agravidir físicamente, hasta dejarlo sin vida. Puntualizar que los presuntos responsables trasladan al cuerpo de José Julián a la carretera Durango La Flor, esto a 200 metros del entronca de la presa Santiago Vallacora, siendo localizado por las autoridades policíacas el día 14 de junio. Por lo que gracias a las indagatorias correspondientes por parte de elementos operativos de la ley, se logra el esclarecimiento de este suceso, así como la detención de Iram, Gustavo y de José Hugo en las calles de la Colonia Luis Ángel Tejada Espino, impuestos a disposición de la autoridad correspondiente por la responsabilidad que le resulte.